Música Hola, estamos en el sitio Pintado Queremos invitarlos a conocer nuestro hogar Estamos festejando que tenemos casas nuevas 16 de noviembre De la fiesta a la hora El 16 de noviembre a las 7 y media de la tarde Los esperamos en el sitio Pintado Música La propuesta para este año consistió en pensar junto con los estudiantes del grupo Un proyecto que de alguna forma hiciera poner en circulación los diversos haberes del equipo De Flor de Ceibo y los que ya están instalados en la población del barrio Y las diversas tecnologías que están a disposición de la gente del barrio Y nuestra Con el objetivo de hacer circular esos recursos humanos y tecnológicos Para lograr un fin común En ese proceso se fue trabajando con los niños del barrio Y con los estudiantes En sucesivas visitas y discusiones post-visitas del barrio Con lo que llegamos a definir la idea de que el proyecto ese que habíamos pensado En torno al que se articularían todos esos recursos Fuera la creación de un videoclip A partir de una canción creada por los chiquirines Luego de que definimos eso continuamos el trabajo de talleres En torno a esas ideas concretas Y así fue que avanzamos en la creación de esa canción primero Ese videoclip sobre la canción después Bueno, el primer día que vinimos a Florida Vinimos con muchas expectativas Con un poco de miedo también Y decidimos traerles para hacer a los gurises Para hacer instrumentos Sobre todo lo que más salió Que eso salió más acá por el interés de ellos Fue hacer palos de agua Que además eso tenía mucha manualidad Y mucha expresión El tema de clavar los clavos De hacer sonar algo Que ellos hicieron Y con materiales poco conocidos Para formar un instrumento Y bueno, fue una de estas experiencias Ellos estaban re contentos Fue un buen acercamiento para ellos Porque nosotros en realidad veníamos sin saber Bien qué iba a pasar Ni cómo era el lugar donde nos encontrábamos Y... Nos ayudó mucho a acercarnos A poder establecer como una conexión Bastante rápida ¿No? Al otro fin de semana que vinimos Que creo que fue a las dos semanas Se acordaban de los palos de agua Y charlamos un poco sobre eso Y me parece que fue un buen Un buen vínculo Un buen encuentro con los gurises Bueno, un día trajimos la propuesta De hacer un vlog Con el objetivo de que los niños Puedan mostrar los trabajos Que íbamos haciendo todos juntos Y poder mostrar Una forma que ellos se puedan comunicar Y comunicarse con otras personas Y mostrar cómo el barrio iba avanzando Y así nos juntamos Con las computadoras que teníamos Y con internet Para aprender a hacer el vlog Y había ya algunos de las escuelas Y... Y los chiquilines que estaban más dispersos Decidieron ir a hacer entrevista Con parte de los compañeros Para mostrar el trabajo que se estaba haciendo En el barrio De la construcción de sus nuevas casas La idea de la entrevista Era que los niños pudieran elaborar preguntas Que ellos quisieran Preguntarle a los padres Y también para nosotros Conocer un poco Bueno, qué era lo que estaba pasando En el barrio Cómo iba avanzando La construcción de las casas Cómo se sentían su familia Y él Hola, Jané Hola ¿Cómo andás? Bien Dale, Milena Dale ¿Estás feliz por las viviendas? Sí, estoy feliz Estoy ansiosa Estoy ansiosa, me olvidó Estoy feliz Pero estoy ansiosa ¿Querés que se ha visto en las viviendas? Exactamente Saber que ya están hechas Que ya están prontas Digo que la mayoría Están prontas O por lo menos La que me corresponde a mí O me pone ansiosa En cerca de algunas veces En cerca de algunas se llueve Yo estoy mirando ahora recién Lo que llovió anoche No se llovió ninguna La que llovi Sí La que llovió Estaba toda, toda mojada Pero no habrán dejado las ventanas Las puertas abiertas No estaba No No estaba Bueno, puede ser La mía no se llovió Pero se pueden arreglar Se pueden arreglar Y eso es una de las cosas Que va a demorar más En tener nosotros la vivienda Yo le explicaba A uno de ellos No, no me acuerdo quién fue Que las casas Cáscaras Que no tienen Es un cuarto así Tipo esto Pero no tiene esta pared Si Es una repartición Con un dormitorio En forma de martillo Que no tiene la pared Que se para el dormitorio Y el comedor Bueno Nada más Y Estaba era para que Para entrevistarte A ver si te sentías feliz O nerviosa Porque ya te lo ven Y por eso Estoy feliz Porque las viviendas Ahora son un hecho Pero a la vez Estoy ansiosa Más que nerviosa Ansiosa La que me pueda mugar Yo que soy tu hija Por suerte Y que no Me dijiste que no se llueve Yo también quiero Porque así tengo Mi propio cuarto Y todo eso Pero pa' usarlo Ah Porque ahora tenés Tu propio dormitorio Pero Como mamá y papá Es más cómodo Te gana Y tú marcha En la tele Y en la tele Y en la tele Sí, sí Sí, sí La canción la hicimos Un día de lluvia En el comedor De los trabajadores Y surgió Y surgió Haciendo un juego De palabras Cada uno De lo que estaba Les iba diciendo Frases O palabras Y ahí salió De la canción Después nos hicimos De un burguista Un día Nos grabamos Y nos pintamos Y eso Y ahí es un bloque Luego de los talleres Que hicimos Y surgió La idea de la canción En uno de los talleres Que mediante un juego Se creó Una letra De una canción Que resulta muy linda Y decidimos ir A un estudio A grabarla Para ponerle música Y después Practicarla con ellos Para tener Un ritmo Establecido Así Y que ellos Fuera mucho más fácil Aprenderla ¿No? Sí Bueno Fue así que entonces Nos disfrazamos De músicos Por un día Y Fuimos a una sala De ensayo En Montevideo Con la idea De cantar La canción Que habían escrito Los chiquilines Para poder tener Una pista De audio Para seguir Ensayando Con ellos Y poder Montar Sus voces Después Que las grabáramos Acá A la llave Very Así A la llave Creo que era así Lo tonedaro ¿Viste? Ahí va No, no, no Cuando le saltó No 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 Sí, fue una instancia muy divertida, donde compartimos cosas que en realidad nunca habíamos experimentado, al menos en mi caso, y nada, estuvo buena la instancia y poder mostrar a los niños también que de nuestra parte también había interés porque ellos cantaron junto con nosotros y nada, estuvo bueno mostrar un poco de todo lo que se hizo en conjunto. ¿Cómo estuvo la grabación en sí? La experiencia de grabar, ¿no es sí? La experiencia de grabar fue muy divertida, no teníamos idea, los muchachos de ahí nos ayudaban, nos decían de entonar y nos mirábamos como diciendo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Pero creo que salió algo lindo y productivo, ¿no? No nos cambien la canción, entonces no le estamos cantando como queremos. Bueno, luego de que fuimos a grabar el estudio de la canción, empezamos un proceso de creación de un video en el cual empezamos a recolectar imágenes con los chiquilines y a grabar la canción con las voces de ellos sobre las nuestras. Además también empezamos a editar todo ese material que teníamos con un programa que se llama Audacity. ¡Qué gris supermer offering! ¡Ah! ¡Qué gris ha bombedado! ¡Qué gris ha bombedado! Uh! ¿Siguiente? ¿Se acuerda? Ahí se descreta ahí. ¡Ahora yo soy! ¡Yo soy yo! ¡Yo soy yo! ¡Utrabá en el aire! ¡A pesar que el relate! ¡A pesar de que el dolor nos queda volar! ¿La mariposa ahora? A ver ¿dónde está la mariposa? ¡Encoj professo! ¡JМ! Y después, la audacity es un programa para editar audio, que es un programa gratis, es libre, o sea lo pueden bajar de internet a cualquier máquina, y justamente tienen la de XO ellos. Entonces la idea fue mostrarles nociones básicas de cómo usar el programa, y en sí el taller le enseñamos a recortar las canciones, a superponerlas unas sobre otras, a sacar el ruido de fondo de esas canciones, y también surgió que no se necesitan una cámara cara para grabar los videos, sino que pueden ellos mismos con su celular o con lo que tengan, incluso cuando alguien quiso grabar esos videos, después gracias al programa le recortan ese audio, y de ahí pueden editarlos ellos mismos. ¿A qué clases están? ¿A qué clases están? Algunas escuelas. ¿Pero a qué clases? Primero, ¿no? Primero, por ahora primero. ¿Pero por abajo? Ah, si te pasaste por los años. ¿Pero a vos que primero inicié? Bueno, vamos a grabar este piano con el Audacity, lo grabamos desde la tablet en la computadora. Y ponemos efecto, y buscamos el clic a reducción de ruido, ¿no ven por ahí ustedes? ¿Reducción de ruido? Sí. Ahí va. Hacemos clic en ese. Vamos a sentarnos. Y ponemos... ¿Puedo tener perfil de ruido aquí? ¿En el Audacity? Eso lo que hace es ver el ruido que hay en la pista, para después limpiarlo. Así ponemos efecto. Una de las cosas que nos dimos cuenta en realidad con el tema del uso de las TIC, es que muchas veces pensamos en el uso de las TIC como de la dimensión de hardware de esas TIC, ¿no? Bueno, de usar una computadora tal u otra computadora o el... Y una cosa que nos dimos cuenta es que en realidad el recurso que estamos utilizando principalmente nosotros en este proyecto, con los chiquilines principalmente, es un recurso de software, ¿no? Es un programa que se llama Audacity, que tiene la particularidad de ser libre y que está disponible para todas las plataformas que existen, para Windows, para Macintosh o incluso para las XO, y lo que la hace es sumamente versátil y lo que nos dimos cuenta, bueno, en realidad nosotros estamos usando ese software para nuestro trabajo y tanto da, lo que creemos es que tanto da que lo usemos en una computadora o en la otra, porque en realidad la herramienta que pretendemos que los chiquilines aprendan a utilizar para poder cumplir su objetivo de creación de contenidos, en este caso a nivel sonoro, es esa herramienta y tanto da que sea en una computadora del TIC, o en una computadora que ellos tengan en su casa o en la que traigamos eventualmente nosotros para los talleres. Lo que nos parece que es importante es que ese recurso quede incorporado en el barrio, que los chiquilines aprendan a usar esa herramienta concreta que es el Audacity y que tengan, desde el saber cómo instalarla, dónde buscarla en internet y en cuál máquina conviene más utilizarla, dependiendo de los recursos de hardware, pero en el sentido de, bueno, que funcione mejor ese software que ellos saben necesitan usar para el proyecto, en este caso de crear una canción o luego de un contenido para radio o lo que sea a nivel sonoro. Bueno, acá estamos con nuestro amigo Javier y le queríamos explicar la parte del taller que hacíamos, veníamos con dos talleres, uno de Audacity, que es la parte de editar y traíamos un taller para generar contenido para editar. En este caso, esa vez trajimos para hacer cometas y luego grabamos videos de esas cometas para poder editar en el Audacity. El taller con las cometas estuvo buenísimo porque en realidad ninguno de los que vinimos sabía hacer una cometa y los gurises nos enseñaron a hacer cometas a nosotros. Y nos fuimos con esa experiencia y esas energías que nos dejaron de ver remontar la cometa que ellos hicieron. Bueno, ¿está grabando ahí? Bueno, dentro de los materiales que queríamos hacer para editar el video que hoy van a conocer, un día planeamos hacerle disfraces junto con ellos y poderlos pintar y también terminamos ellos pintándonos a algunos de nosotros. Y ellos mismos cantaron la canción y grabaron y algunos bailaron. Y estuvo buenísimo. Sí, ese fue un día de los que empezamos a grabar. Después del último día que vinimos antes de hoy, que es la fiesta, vinimos y fue un día muy lluvioso que nos juntamos en lo que va a ser el salón comunal. Hicimos entre todos las cosas para decorar el barrio y le dimos más forma a la canción que vamos a presentar. ¡Uri, Uri! ¡Probando! ¡Uri, Uri! ¡Probando! La mariposa de cub ache la flor se voló por la tamaña de extrudal. La mariposa fue colorida, no ave, rojo, azul, verde ni lila estaba muy decolorida, se fue volando a buscar color. Va a buscar amigos para jugar No daba en el aire, a pesar que no, no, no quería volar La mariposa, muy colorida, abriendo rojo, azul, verde y lila Estaba muy descolorida, se fue volando a buscar colores Va a buscar amigos para jugar